Al inicio de la saga de Trunks del futuro se llevó a cabo un combate amistoso entre Goku y Trunks, donde se atestigó el potencial del hijo de Vegeta, quien en su forma de Super Saiyajin 2 obtuvo un poder equivalente al de Goku en Super Saiyajin 3. Este video es traído a ustedes por Tele Latino, la aplicación que te permite ver series y películas al instante. Los precios para sus planes premium han cambiado, ahora estando a $79,9 pesos mexicanos al mes y $629 al año. Para el resto de países ahora está en $7,9 dólares al mes y $63,9 el año, tal cual al comprar el año se regalan dos meses, el link estará en la descripción. La batalla contra Black acontece 10 años después de Cell. Si bien la última vez que Trunks regresó del futuro fue 3 años después de su derrota, Mr. Satan corroboraría que para la saga de Supervivencia Universal han pasado más de 10 años, dando sentido que después de la batalla contra Zamas pasaron mínimo 9 meses ante el nacimiento de Bra. Tomando en cuenta que Bulma declara que la máquina del tiempo está sincronizada con el presente de los protagonistas, se podría teorizar que la aparición de Babidi en el futuro también ocurrió 7 años después de Cell, donde Trunks no mejoró tanto como Goku o Vegeta, puesto que recién obtendría la fase 2 con el entrenamiento de Kaioshin y su enfrentamiento contra Dabura. Los 3 años restantes previos al inicio de la saga estaría combatiendo constantemente a Goku Black, donde Zamas mejoraría el cuerpo de Goku Black al grado de que en algún momento dejó de usar el Super Saiyajin para derrotar a Trunks, donde ambos mejorarían gracias al Senkai. Ahora, acá es donde he notado confusión en la comunidad. El combate inicia con Trunks transformándose directamente en Super Saiyajin 2. Goku denota que ha mejorado por lo que también decide usar la fase 2. Combaten en igualdad de condiciones, sin embargo, Whis nota que Trunks tal vez es ligeramente superior. Goku reconoce que es mucho mejor que Gohan en los juegos de Cell, haciendo un paralelismo al diálogo que Majin Vegeta tuvo con él. Emocionado, Goku le muestra algo que aún no había visto, la forma de Super Saiyajin 3. Trunks nunca creyó que algo así fuera posible, no obstante, tampoco pensó que ese era su límite, por lo que procede a aumentar su ki y muestra su máximo poder como Super Saiyajin 2. Lo ejemplificaré con las famosísimas barras. Ambos Saiyajin pasan automáticamente a la fase 2 y parecen igualados. El Ángel, quien conoce perfectamente el poder de Goku, sabe que lo está dando todo al considerar que sus habilidades son casi iguales en la fase 2, con la posibilidad de que Trunks sea ligeramente superior. Goku pasa a la fase 3 y Trunks le da la razón a la suposición de Whis, demostrando que en realidad sí era superior en la misma forma, solo que se estaba conteniendo. Finalmente, Goku en un acto que denominan como infantil descarta la fase 3 y derrota a Trunks con una simple patada del Super Saiyajin Dios. En conclusión, Trunks no obtuvo otra forma de Super Saiyajin. El mismo Vegeta lo confirma al decir que no se transformó. Simplemente controló la fase 2 y al aumentar sus poderes en dicha forma automáticamente incrementó su poder base. Es el mismo principio que utilizaron Goku y Gohan para mejorar exponencialmente en la habitación del tiempo, solo que esta vez Trunks no necesitó usarla todo el tiempo. No es de sorprenderse puesto que Trunks tiene mucho más potencial que Goku y Vegeta. Con ese poder sería lo suficientemente poderoso para derrotar sin problemas a Kid Buu. Irónicamente, número 17 estaría a su nivel. Considerando que la fase 3 multiplica 4 veces la fase 2, significa que en ese momento Trunks base era 4 veces más fuerte que Goku base. Pronto hablaré de lo que pasó al llegar al futuro donde Vegeta muestra una amplia superioridad a Goku fase 3 y Trunks fase 2, así que no olviden suscribirse y activar la campana de notificaciones. Espero que les haya gustado, recuerden que el like y favorito se ha ayudado bastante y obviamente, ustedes y yo nos veremos hasta la próxima. Bye.